Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque ninguno termina en cifra par Pero entre 3 sí se pueden Entre 3 acá 5, entre 3 7 y entre 3 9 Acá todavía se puede entre 3 Los que no se puedan dividir entre 3 bajan Pero acá sí, entre 3 es 3 Todavía se puede, así que de nuevo Así que estos bajan Ahora 3 entre 3 es 1 Acá ya ninguno se puede entre 3 Pero sí entre 5 Entre 5 es 1 Acá entre 5 no es exacto Y los unos solo bajan Acá ya no se puede ninguno entre 5 Pero sí entre 7 Los unos solamente bajan Y 7 entre 7 es 1 Cuando quedan puros unos ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá 3 por 3 por 3 por 5 por 7 Esto resulta 945 Listo Ahora esta respuesta también se puede escribir de otra forma A ver, a este lado aparece 3, 5 y 7 Así que por acá Una sola vez cada número Y como el 3 aparece por acá 3 veces Exponente 3 5 y 7 una sola vez aparecen Así que así nomás Así también se puede escribir la respuesta que es 945 945 945 945 945 945 945 945 945